vuelva con la obsesión pero yo creo que esta semana no va a salir ella van a tirar si no gana agua por una geraldine por una lana o por una o por un melaza creo yo hola que tal a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de la casa de los famosos cuatro pues como vemos siguen hablando patricia paulo y cristina con lo de la salvación y es que mencionan que ahora cuarto tierra va a ir por por agua tal vez van por la lana una geraldine o una melaza tal vez ahora tierra pues por esto que ha pasado va a ir por agua sí o sí y fuego dice que por parte de ellos van a ir por por tierra pueden nominar a uno mencionan pueden subir a uno tierra pues igualmente nada pueden subir a uno de de agua pero pues ya veremos cómo queda la placa ya cada vez quedan menos va a estar muy complicado y también pues bueno ahora de esto ellos se dan el mérito que han logrado algo y esa cara diana luego o cuanto más cerca estás de que te ha salvado lo que pasó con a lesca porque no así que pues bueno ustedes que piensan adiós no es que yo llevo en el baño desde ayer yo nunca voy a ayer